Cuando tomamos el estadio tuvimos que hacer mucho proyecto, mucha revisión del estado como estábamos recibiendo las instalaciones. Al día de hoy tenemos un avance en general de toda la obra de un 70%, la idea se está terminando para final de mes. Lo más complicado que tenemos ahorita es la parte de la instalación de las butacas que nos están llegando a partir de la próxima semana de la Ciudad de México. La barra jondonera la tenemos un 80%, toda la parte de la remodelación y rehabilitado de la instalación eléctrica lo tenemos a un 80%. La próxima semana nos empiezan a llegar todas las luminarias, entonces creemos que vamos bastante bien con todo el apoyo de la dirección, de todo el apoyo de la gente del gobierno y pues metiéndole muchas llamas. Traemos más de 200 trabajadores, estamos laborando en dos turnos y los fines de semana. Estaremos pasando aquí felizmente el 18 de marzo y Semana Santa también. Muy bien, quisimos invitarnos para que fueran testigos de la transformación que está recibiendo el estado.